Música Me asiguió a Juriscord, una funcionaria de allí de Juriscord aproximadamente en el 2011 y desde allí he venido disfrutando de muchos beneficios entre los cuales tenemos créditos por libranza, créditos para compra de equipo, de cómputo a cero intereses, el crédito también para estudios al cero interés que también fui beneficiada he hecho ahorros a través de CDTs y ahorros programados que me han permitido programarme para algunos gastos, algunas inversiones y a través de los CDTs he participado en portafolios y he ganado muchos premios con Juriscord, me dieron premios cuando abrí los CDTs El ahorro programado, el cual pues es muy significativo, ha sido muy significativo para mí, para mis inversiones Juriscord tiene algo muy importante que motiva a las personas a que ahorremos que hagamos digamos una buena organización de nuestros recursos porque para adquirir el apoyo de vivienda fue prácticamente con base a un ahorro programado que tuve durante dos años y pues eso me dio las bases para poder postular al apoyo de vivienda y además de eso ahorita en ese momento me encuentro como ya adquirí como el hábito, la costumbre de ahorrar adquirí otro ahorro programado que pues no tiene los mismos fines pero también pues ya cuando uno llega los funcionarios lo asesoran a uno bien y pues sabiendo que voy a obtener el ahorro programado que tengo también uno se acostumbra a ahorrar Desde el momento de mi afiliación he recibido varios beneficios por parte de esta entidad Juriscord como es el apoyo para mis estudios, préstamo para educativos, para mi matrícula académica Gracias al grupo Juriscord hace aproximadamente año y medio estoy recibiendo una beca educativa para culminar mis estudios de ingeniería de sistemas en la Unisangiri Gracias a esto y pues manteniendo mi promedio, buen promedio he logrado hasta el momento alcanzar dicha beca Espero que durante el tiempo que me falta de estudio poder continuar con esta beca educativa que me está ofreciendo Juriscord y poderme graduar gracias a este gran apoyo que me ha brindado Juriscord a través de este tiempo Estoy afiliado al grupo Juriscord desde hace aproximadamente nueve años a los cuales he obtenido grandes beneficios como son crédito educativo, ahorros programados y uno de los más importantes que considero que ha sido uno de los beneficios más importantes que considero he recibido del grupo Juriscord ha sido el auxilio educativo en convenio con ICTEX que me ha permitido continuar con mis estudios de derecho que actualmente curso en la Universidad Unisangir lo cual me siento muy agradecido con la cooperativa porque gracias a ello he podido continuar con mis estudios Tengo entendido que se ofrece actualmente un crédito educativo con el 0% de descuento de interés el cual estoy pensando en adquirirlo para continuar con mis estudios superiores de especialización el semestre entrante Yo he sido beneficiada con un apoyo para vivienda que pues gracias a ellos pues pude yo creo que estoy cumpliendo el sueño de todo el mundo que es adquirir algo propio y para mí lo más importante que me ha apoyado Juriscord ha sido en eso porque gracias a la asesoría de los trabajadores, a la asesoría de secretarios, directivos pude lograr obtener este beneficio y de verdad que en muy pocas partes a uno le regalan algo y pues Juriscord me regaló pues una partecita pequeña que me sirvió para cumplir el sueño He asistido también gracias a las convocatorias que ha hecho el grupo Juriscord a las diferentes actividades sociales, capacitaciones, donde pues he recibido obsequios por parte de esta entidad como lo que son el día del asociado, fin de año, celebraciones del día del niño Otro de los beneficios que he recibido de la cooperativa Juriscord ha sido obsequios en diciembre y el día del asociado que es en el mes de mayo que uno recibe también un obsequio por ser afiliado a esta cooperativa por medio de las invitaciones que hace Juriscord a las oficinas y por los diferentes medios de comunicación que hace capacitaciones en horas cooperativas y diferentes actividades como recreación para el día del asociado para el día de la familia, para el día del niño y también actividades deportivas y culturales como los juegos zonales Llevo afiliada a la cooperativa alrededor de ocho años, ocho años en los cuales he recibido muchos beneficios porque he participado en distintas capacitaciones, talleres sobre temas súper importantes de actualidad como el cooperativismo y con Juriscord he participado en bastantes celebraciones del día de la mujer hemos salido a veces a celebrar el día del niño y así pues también capacitaciones, distintos talleres y pues ha sido interesante estos ocho años con la cooperativa porque el ambiente que se respira cuando uno ingresa a las instalaciones es un ambiente de cariño, de amabilidad, es un ambiente de apoyo, de ayuda allá pues uno entra y lo asesora muchísimo sobre los distintos beneficios que uno puede recibir también pues en diciembre, en los días especiales Juriscord también tiene un detalle, un presente con los asociados que eso pues más que la parte material le hace sentir a uno que pertenece a una cooperativa que hay unión, que se preocupan por nosotros, que hace pues fomentar el sentido de pertenencia a la cooperativa cantidad de obsequios en las diferentes épocas del año, también he participado en las diferentes capacitaciones en las diferentes actividades, en los diferentes acontecimientos que ha hecho Juriscord a través de su asesora comercial y todas sus celebraciones que pues han sido ejemplares como las asambleas generales que son espectaculares Juriscord es una cooperativa que lo proyecta a uno, que le da muchas posibilidades para crecer como persona y como profesional pues a través de sus capacitaciones también nos ayuda a crecer y bueno felicito a Juriscord y de mi parte mil bendiciones, muchas gracias por todo, por todos los beneficios por todo lo que me has dado y ojalá continúen así, que nunca desfallezcan, que nunca dejen atrás todas estas cosas tan maravillosas que le dan a todos sus asociados Agradezco fielmente a Juriscord por todos los beneficios, por todo el apoyo que he recibido de esta entidad en mi afiliación acá en la seccional San Gil y espero fielmente seguir trabajando con Juriscord a lo largo de mucho tiempo y poder seguir recibiendo los múltiples beneficios que hasta el momento he recibido y gozando pues del portafolio de servicios que he recibido también por parte de esta entidad hasta el momento Bien, pues agradezco muchísimo al grupo Juriscord San Gil que ha sido el que me ha brindado el apoyo para continuar con mis estudios y para poder formarme académicamente En este momento aprovecho pues para agradecer a Juriscord y a todas las personas que elaboran allí por el apoyo grande que me han dado, asesorándome y el apoyo que me dieron por la ayuda de vivienda que pues eso para mí fue muy muy importante y eso pues hace feliz a cualquiera